Hola, muy buenas a todas y a todos. Bienvenido de nuevo al quinto episodio de Mi Mundo Flomenco. Mi nombre es Diego Magallanes y hoy voy a contar un poquito lo que significa ser arreglista o encargado de los arreglos musicales, lo cual mucha gente no sabe cuál es la función de este personaje, en este caso yo. Me lleva muchos años arreglando todo tipo de música y voy a tratar de que lo entendáis, que es un arreglista musical. Bueno, está claro que la industria musical se ha ido al garete por las redes, por las propias compañías, porque ya nadie tiene ganas de gastar dinero cuando lo tiene gratis en YouTube, en Spotify, en iTunes, en fin, en miles de plataformas. Y es lógico, porque ya ni yo compro discos. Pero si nos ponemos a mirar de una forma metafórica, si uno va al Museo del Prado a ver un cuadro, porque es único, indiscutiblemente, tiene que tener mucho valor. Y todos, pues pagamos para ver ese arte. Y la comparación de un disco con un cuadro es para que todos entendamos que la música se enlata en un CD, en un disco, vinilo o cassette, y es arte también. Donde intervienen muchísima gente, productor, arreglista, músicos, discográfica, el estudio de grabación, los que se encargan de promoción, los que se encargan de coger el teléfono. Entonces lo que quiero decir, que es una obra de arte, que es única también, lo que pasa que multiplicada por miles o millones, para que esté al alcance de todos. Y con esto quiero decir, y reivindico, de que todas las personas que están involucradas en esto de hacer un disco, se entregan profundamente, con todo su amor, con toda su energía, sacrifican horas de estar con su familia. Y es importante que sepamos todos de que un disco es la forma de dejar el arte de la música al alcance de todos. Y las redes nos está cegando ante eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto que estás escuchando es una bulería que hice en Morón de la Frontera, en el estudio de Domi Serrarbo. Y era un disco donde intervenían muchos artistas para hacer un regalo para una chica que se va a casar de un tipo con pasta. Y recuerdo que Macana no era reacia a hacer una bulería solo a piano. Lo normal, siempre los pianistas nos ponen a tocar malagueña o granaina o zambra. Para ella no era algo que se sintiera ya como flamenca y flamenco. Entonces la convencí. Ella vino con la letra. Yo saqué la melodía. Ella era muy lista. Es muy lista. Para mí es una de las grandes. Y poquito a poco cantaba ella. Yo le decía la melodía. Ella lo hacía diez veces mejor. Y total que fui tocando, tocando, tocando. Luego metí el bajo. Luego metimos las palmas. Luego metimos. Y eso es una forma de arreglar. Y se quedó contenta. Y yo también. Y todos. Y es una fórmula que a mí me encanta. Que venga el cantador y experimentemos. Y tiramos por aquí. O no, mejor tiramos por acá. Y si lo hacemos así. Y así construimos un tema. Con la voz del cantante en el estudio. Y yo toco. Y luego, si hace falta, pues hacemos recording. Bueno, y ahora. Y ahora voy a especificar bien lo que es el soñar de un arreglista. Y a mí se me va muchas veces la olla. Y a mi amigo Paco, por ejemplo, me decía, hazlo como tú quieras. Paco, ¿de verdad quiere que haga las cosas según lo crea yo? Y Paco me decía, que se te vaya la olla, Diego. Él sabía que algo bueno saldría. Entonces, voy a demostrar lo que puede aportar un arreglista a un tema muy hecho ya. Y no esperarlo nadie. Entonces, ahí está la genialidad y lo que aporta un arreglista. Y aquí no estaba Paco Ortega. Era una cosa de Dómez Cerrarrobo. Y una cosa muy hecha. Y aquí está el ejemplo. Bueno, no sé si se han dado cuenta de que el arreglo que hay detrás de la bulería es el arreglo de la película del circo, muy conocida. Y me acuerdo perfectamente que cuando llegué al estudio con el arreglo, tanto el cantante como Dómez Cerrarrobo, como todos, decían, pero ¿cómo se te ocurre hacer lo del circo, meterlo por bulería, Diego? Claro, es lo que uno gana, ¿sabes? Que todo el mundo crea en ti y le das lo mejor. Eso es lo que tiene que hacer un arreglista. Dar lo mejor de uno. Bajo los mandos de otro. Bueno, también aparte de arreglista, yo soy y hago de todo. Porque me gusta mucho la música y todo lo que tenga que ver con la música, me atrevo. Y también he compuesto. Y aquí te hago un ejemplo de que, como arreglista, también he sido compositor de un tema que se grabó en el disco de Pancequito, Un canto a la libertad, que el cual canta Miguel Poveda y canta José. Y, bueno, el arreglo que estoy escuchando de fondo es mi maqueta a la hora de componer el tema para que Poveda... Me tuve que poner el papel de Poveda, ¿sabes? Y luego ponerme el papel de José, el cual siempre soy mucho de menos, igual que Moraito. Pero bueno, a lo que iba. Como arreglista, ya tengo que tener claro lo que quiero, lo que busco. Y si soy multi-instrumentista, pues lo toco y lo dejo plasmado para luego llegar al estudio. Y una maqueta como esta, pues se convierte en esto que voy a escuchar ahora. Y así es. La otra noche yo soñaba que eras mía, ¡ay, María Elena! Y cuando me desperté y vi que tú ya no estabas, quise morir, irme de pena. ¡Ay, María Elena! ¡Ay, María Elena! Que no te vayas, que me muero de pena. ¡Ay, María, María! ¡Ay, María Elena! Que no te vayas, que me muero de pena. Allá en mi noche hay un tormento que no puedo suspirar. Para aliviar los tormentos, este cruel sufrimiento de una noche. ¡Ay, cinema! Y en este disco tengo yo montones de anécdotas que un día llamaré a mi amigo Juan Antonio Espinosa, que fue el técnico, para que saldremos un poquito por teléfono. Y empezaremos a contar anécdotas con moradito, con pan seco. Era increíble. Pero aquí, a la hora de lo que le compuse a José, como que él no lo sintió. Y me dijo, Diego, tú me permites a mí que yo cante en mis letras, en vez de hacer las tuyas. Y yo le dije, por supuesto a José, si tú manda aquí. Sí, yo soy el que le digo, pero tú manda aquí. Y si no lo sientes, haz lo que sientas. Pues claro, José, pues claro que sí. Sí, señor. Toma, toma. Anda. ¿Cómo le voy a cortar las alas a este señor, por Dios? Y vámonos, primita, al campo. Y vámonos, primita, al campo. Y vámonos, a volar, pandero. Que si el panderito vuela. Que si el panderito vuela. Y esto es lo que yo te quiero. Vámonos, gitanao, al campo. Vámonos, a volar, pandero. Que si el panderito vuela. Y esto es lo que yo te quiero. Anda. Vale. Y no, 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 Bueno, todos mis compañeros guitarristas lo saben, yo hago las falsetas de ellos, porque pienso como ellos. Y las falsetas de Morao son mías, pero suenan a Morao. Y qué orgullo para una reglista que se quede en su legado como de ellos. Ay, María Elena, María Elena, María Elena. Ay, mírame, ay, mírame, ay, mírame que esta noche es María. Ay, María Elena, que no soñe a la otra vez. Ay, mírame, ay, mírame, ay, mírame que esta noche es María Elena. Bueno, también me he encontrado con casos súper difíciles. Uno de ellos lo voy a poner ahora para que sepáis ya verdaderamente lo que aporta una reglista. Me lo mandó Paco Ortega y me manda esto. Ay, ay, no te salgas del surco. Mula Romera Mula Romera Claro, aquí canta Juan Valderrama, el hijo de Juanito Valderrama Y me encuentro con esto Sin armonía, sin una guitarra, sin un tiempo Y llamo a Paco, don Paco Ortega Y le digo, Paco, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago, picha mía? Y dice, lo que tú quieras, Diego Digo, lo que yo quiera Tú sabes que se me va a la olla, como he dicho antes Y dice, porque se te vaya a la olla, picha mía Y de repente, de esto, surge esto Y de repente, de esto, surge esto No te salgas del surco Mula Romera Mula Romera Que no se salga un relo De cementer Mula Romera De cementer Mula Romera Aperajo del puente Ponle besana Ponle besana Echa el surco derecho Que tierra y retene A mi me gusta la siega de mi pueblo Porque tiene El almuerzo, la merienda El almuerzo, la merienda Y el gazpacho que entretiene A mi me gusta la siega Como quieres que vaya Bueno, y esto es lo que hace una reglista A que bien marrón, Paco A que bien marrón gordo Pero todos quedamos contentos Y yo, como me gusta mucho la fusión Sobre todo la hindú Todo lo étnico me gusta Pues Adapte la voz A un ritmo raga Indy Y quedamos mucho contentos Y aquí queda Lo que es una reglista Que lo sepáis El que envuelve en papel regalo la canción El que pone el papel coloradito al bombón Para que se venda Siempre Siempre Que haya un productor Que te dé ese trabajo Y aquí queda Parte de mi vida Bueno Como siempre Acabo Deseando salud Suerte Y libertad Para todas y todos Y que sepáis Que no todos Tienen un Picasso en casa Pero la mayoría Tienen algún disco de música La música es arte Y si estáis tristes La música os puede alegrar Y si necesitáis flamenco Aquí tenéis Mi mundo flamenco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!